Bueno, continuando con el entrenamiento para poder de pronto dominar las herramientas de Blender pues entonces vamos a enfrentarnos a este ejercicio o a este diseño este diseño según estuve investigando pertenece a este artista Bochikoine pues también tiene su perfil en Debian Art de hecho me pareció muy curioso porque todo su proyecto surge de este concept art y posteriormente pues ya hace su modelo 3D aquí incluso está el vínculo directo entonces vamos a tratar de recrear reconstruir el diseño que hizo este artista para que podamos poner en práctica herramientas que hemos visto en videos anteriores dentro de Blender bueno, él aquí tiene otros objetivos como tratar de modelarlo con pocos polígonos bueno, hacerlo muy low poly low poly es baja cantidad de polígonos las texturas pues son una pieza completa para todo de hecho miren que aquí están los fragmentos de las paredes una textura que vamos a ver más adelante que es para recrear los relieves y algunas otras adicionales para enfatizar o concentrar mejor los brillos o incluso los mismos relieves sin embargo pues nosotros vamos a darle como otro enfoque un poco más de aprendizaje y no vamos a tener limitantes de polígonos bien, si vamos a estar pendientes de eso porque de hecho eso es lo que construye unos mejores artistas que podamos enfrentarnos a una herramienta y podamos resolver cualquier modelado con la menor cantidad de polígonos posibles para eso una vez más les voy a pedir que vayamos aquí a las propiedades de la escena verifiquemos que esté en métrico y que el largo, la medición la haga en centímetros de todas maneras recuerden eso pues lo hago como recomendación para que ustedes puedan integrar mejor sus modelos con escenas con personajes y otro tipo de elementos una vez más acabo de borrar la caja y vamos a comenzar entonces a pues vamos a poner la referencia en algún lado podríamos incluso habilitar una pequeña ventanita acá cierto y decirle a esta ventanita que sea nuestro editor de imagen sin embargo pues acá lo que hacemos es cargar la imagen de referencia de nuestro modelo a seguir si alguno de ustedes la quiere obtener pues entonces ya sabe el artista lo pueden encontrar como bochicoine vamos a poner todo esto en google y simplemente vamos a mirar si el google nos encuentra esto rápidamente vamos a ver aquí quitamos los espacios ahí está entonces buscamos aquí fishering by bochicoine y simplemente pues ya ahí tienen su concept art de hecho por aquí acabo de ver una versión mucho más completa muy muy interesante de hecho pero bueno vámonos con la que nosotros elegimos que es esta versión 3D recuerden que también tienen el concept art que está digamos en la página anterior es este pero vámonos entonces con esta bien para eso entonces vamos a regresar a blender y vamos a jalar esa imagen pues yo ya la tengo obviamente aquí descargada entonces la voy a implementar dentro de nuestra escena entonces aquí la tenemos mirenla ahí caza pescador aquí tenía otras alternativas pues ustedes igual van a poder implementar cualquier digamos enfrentarse a cualquiera de estos modelados con las herramientas que hemos visto hasta el momento pero la idea es que pues en este ejercicio abordemos este este era uno que que había trabajado en en alguna oportunidad pero quería de pronto un reto más grande les voy a copiar esta información para tenerla más a la mano con las con la información de los videos de blender y aquí lo voy a poner casa bueno recuerden que ustedes también pueden seleccionar la imagen en este caso cuando estén aquí en el explorador minimizar un poco el explorador obviamente dejar el blender por debajo y una vez ahí pues lo pueden arrastrar acá ahí está y nos ahorramos el hecho de abrirlo entonces aquí tenemos la imagen aquí tenemos el viewport voy a activar el screen key el screen cast key para que ustedes vean ahí sus comandos o los comandos que yo vaya presionando y comenzamos voy a comenzar simplemente por el piso en este caso voy a darle prioridad a esta columna esta columna pues miren que tiene algunas aberturas es decir como algunos edge loops o en este caso pues una subdivisión horizontal para darle un poco más de grosor un poco más afilado y así sucesivamente ¿cómo vamos a crear esto? pues vamos a darle un tamaño a esta figura posiblemente por aquí cabe una persona y podríamos decir que en este caso pues estaremos hablando de no sé un metro ochenta un metro noventa puede tener esta puerta digámoslo así y aquí tranquilamente nos pueden quedar dos puertas entonces vamos a crear un mesh en este caso un cilindro y vamos a ajustarle las propiedades inicialmente quiero que tenga pocas subdivisiones porque en realidad vamos a hacer esto un poquito más óptimo para la escena le voy a poner doce únicamente luego le voy a decir que en radio tenga aproximadamente unos treinta centímetros y finalmente en altura pues lo podríamos dejar incluso así dos metros no vamos a darle un poco más vamos a darle cuatro metros entonces esto pues como ustedes ven aquí está un poco sumergido en el agua entonces podría ser nuestra primera columna que es importante recordar con las cosas que ya hemos visto que un objeto se le puede decir que se vea suave o que se vea plano por defecto o de fábrica viene plano flat entonces lo que hay que hacer es ajustar para que cuando le demos la apariencia suave efectivamente no nos genere digamos este conflicto este aspecto miren que no se alcanza a percibir bien la tapa de este bloque entonces no no es agradable para eso nos paramos aquí en las opciones que tenemos las propiedades del objeto y entramos en el menú que se llama normal allí pues tenemos un valor de 30 quiere decir que va a suavizar las cosas que tengan una separación de 30 grados entre ellas pues de ahí hacia abajo entonces ya cosas que superan los 30 grados es decir esto está a 90 grados de diferencia con estas caras que vienen en vertical pues no se van a suavizar entonces miren que en conjunto entonces este es el resultado inicial este es el resultado final bien y ahí lo tenemos recordemos que bueno aquí hay un cambio de dirección que tal vez está tomando como como un cambio superior a los 30 entonces si ustedes aumentan aquí un poco el valor él ya entiende que debe completar la figura voy a presionar shift a que es la forma de activar el modo alambre y voy a presionar control control r siempre y cuando esté en el modo edición entonces control r y voy a crear un par un par de subdivisiones pueden ser tres en este caso mejor y las voy a dejar ahí en el centro ¿qué vamos a hacer? vamos a tratar de darle diferentes aspectos cada uno pues define como quiere ver su elemento voy a presionar la tecla 2 que es activar este componente edge y voy a tocar un edge en este caso recuerden que ahora va a seleccionar en anillo alt y clic en el vecino o incluso podrían hacer una región de selección de esta manera para que ustedes puedan seleccionar ese elemento listo bien en este caso pues entonces ya solo se trata de presionar S y empezar a darle el aspecto que queremos tal vez aquí lo voy a afilar un poco entonces S lo voy a encoger digamos ahí en esta parte quiero que sea más amplio entonces S y lo voy a volver un poco más grueso y listo pues esto es básicamente lo que podríamos hacer es un asunto más como estético es la palabra entonces voy a dejar ya mi primera columna de esta manera y una vez tenga esto lo voy a disminuir un poco el tamaño de este screencast que realmente sí está como incómodo ahí vamos a bajarlo acá vamos a moverlo un poco a este lado y vamos a decirle que que se mantenga menos tiempo 2 ahora es el tamaño 20 20 ahí está bien en este caso pues voy a duplicar esta figura con una herramienta que vimos en el ejercicio del stand que nos va a permitir generar digamos de inmediato pues 4 o 5 columnas en este caso 4 porque ya tenemos una entonces vamos a generarle o aplicarle un modificador que se llama array una vez le demos en la opción de array podemos determinar la dirección aquí está array arreglo miren que en este caso se está yendo hacia el color rojo o sea el eje x entonces lo que vamos a hacer es decirle que el factor no lo haga en x vamos a proyectarlo más bien en y entonces ponemos el factor en 0 en x y le ponemos el valor en y por ejemplo si le pongo 1 pues esta es la distancia pero nosotros tenemos que tener una noción clara de esta separación entonces vamos a ponerle puede ser un valor de 3 vería yo todas las columnas nos van a quedar iguales porque el array lo que hace es una multiplicación y si queremos que sean varias columnas pues aquí le podemos decir esto entonces aquí tendríamos las 4 o 5 columnas ya en la siguiente como hay que bajarla un poco pues tendríamos que volver a retomar la copia entonces aquí tenemos una separación de 3 unidades realmente 3 unidades creo que no representan una cifra concreta porque el array pues lo hace de manera local pero nosotros una vez tengamos esto ya podríamos duplicar el objeto completo y ponerlo al otro extremo es decir lo podemos ubicar en este punto ya si ustedes quieren hallar cuanto tiene este elemento hacia allá pues podríamos decirle más o menos vamos a ponerle aquí vamos a ponerle una distancia aproximada para eso me voy a poner aquí en este miren que aquí hay una separación de mil centímetros no diez mil sino mil centímetros y esto lo que nos daría es diez metros yo creo que estaría bien pero si lo queremos hacer en el otro sentido le ponemos menos mil otra de las cosas que podemos implementar es básicamente mover en diferentes factores sin embargo en este caso me gustaría más que mover en diferentes factores entender que podemos agregar varios array y si nosotros hacemos un array ya en otra dirección por ejemplo ya estaríamos duplicando este elemento en otro sentido sin embargo pues ah perdón es desde aquí miren acá yo podría duplicarlo en este sentido más o menos a menos diez miren que no coincide como esos diez metros realmente no sé cómo lo hace local podríamos incluso generar varios pero en este momento la idea es solamente tener un array que este sea un objeto que este sea otro y listo vamos a darle a esto un duplicado ¿cómo lo vamos a duplicar? pues vamos a generar en este caso una copia pero utilizando la herramienta rotar entonces shift D R y la tecla Z miren que cuando giramos la figura esa figura gira en un punto intermedio ¿cierto? es porque nosotros en este momento de hecho le voy a dar control Z o lo voy a borrar tenemos aquí la posibilidad de decirle a partir de que va a girar entonces yo puedo decirle vea cuando yo tenga dos objetos seleccionados sea este y luego este siempre que yo vaya a aplicar una transformación utilice o genere un punto intermedio entre los dos entonces si yo le digo aquí middle point y presiono RZ básicamente va a poner ese punto intermedio miren ahí ahí lo puso ¿por qué lo pone en este punto? porque los otros objetos no son no existen es decir son producidos por el array entonces ¿cómo colapsamos o cómo hacemos para que estos elementos sean tangibles? pues muy sencillo nosotros podríamos en este caso decirle a este elemento a este array que se aplique apply ¿cierto? ya queda sin el modificador cuando yo entre a editarlo ya tengo acceso a cada una de las caras esto mismo podríamos hacer con este o incluso podríamos decirle convert to mesh y es lo mismo que aplicarlo entonces cuando ya están los dos como objetos completos y presionamos R básicamente la rotación se va a hacer donde están los puntos pivot ¿qué podemos hacer? entonces si nosotros en lugar de evitar colapsar estos elementos para que pierdan su array y yo ya no tenga este control pues lo que podemos hacer entonces es decirle a toda esta pieza que centre su punto de origen entonces aquí vamos a decirle origen to geometry miren que lo va a centrar donde está la geometría pero cuando nosotros lo hemos convertido a mesh y le decimos origen to geometry miren que ahora si reconoce toda la geometría completa entonces por eso es importante decirle al objeto que se aplique o que se convierta a mesh para que básicamente nosotros podamos manipular el punto de origen y el punto de origen entienda que toda la geometría se está y no solo el objeto original una vez ahí pues ya a la hora de rotar básicamente miren que lo va a hacer sobre el centro ¿cierto? entonces ¿qué? nosotros podríamos presionar shift D anular el desplazamiento rotar en Z y lo pueden generar con control para hacer este tipo de cambio miren ahí entonces tendríamos ya la otra columna ah que estas columnas del medio no me interesan estas de acá entonces selecciono el modo edición toco este con shift toco el otro control L y borramos todo lo que son las caras ¿ves? ahí tendríamos estas otras lo mismo sucede con este otro selecciono tab para entrar en el modo objeto toco un fragmento de una de las columnas que no quiero con shift otro fragmento de la siguiente control L le doy suprimido X y le digo eliminar caras si ustedes quieren pues ya alinear y ajustar esto pues ya solo se trata en ajustar la posición de este elemento en Y para que nos quede más o menos donde estarían las demás entonces mover Y más o menos ahí y ahí tendríamos todas las columnas ya si queremos darle un poco de naturalidad a las diferencias de las columnas ya si tendríamos que entrar a alterar algunas de las que van a ser visibles a la cámara realmente las otras no son tan relevantes yo diría que estas de aquí estas que se exponen a la cámara las demás pues van a estar tapadas y tal vez a la hora de mover la cámara si sería importante verlas pero por el momento nos vamos con esta estructura bien para hacer todo el entablado que tiene esta figura tal vez estaríamos haciendo solo esta parte pues nosotros tenemos que entender que hay dos maneras una sería que yo creara por ejemplo un plano o un cubo lo suficientemente amplio para que nosotros cubramos toda esa parte tal vez en este caso pues lo voy a mover aquí cierto podríamos hacer todas las tablas tan simple como como con con esta con esta forma mirenlo ahí todas pero si nosotros queremos entrar al detalle y no crear objetos tan low poly es decir con tan pocos polígonos y no depender de una textura esto le podría poner una textura donde vamos todas las tablitas ya dibujadas pero nosotros también podemos modelar cada una de las tablitas es el ejercicio que quiero que hagamos entonces en este momento voy a crear aquí un cubo nuevamente en este caso pues le voy a disminuir el tamaño bastante porque solo voy a hacer una tablita y ya con el tema de escalar pues la voy a escalar en x digamos en y escala en y que sea bien amplia y luego escala en z que sea bien bien delgada si quieren ubicarse mejor recuerden utilizar las demás vistas y aquí podríamos empezar a ubicar nuestro primer fragmento incluso podríamos hacerlo para que no nos toque de pronto duplicar muchas tablitas dividir esto en dos quiere decir que por lo menos esta al escalarla digamos cubra digamos tres tres columnas de estas más o menos ahí bueno también podríamos decidir que al escalar en x sea lo suficientemente amplia o angosta para que quepan tres es decir que cuando estén alineadas a los tronquitos nosotros podamos presionar shift d y duplicarla para que nos queden tres tres en el medio de estos elementos más o menos ahí pues ya sería un asunto de mover cada una de estas tablitas para que cada espacio pues quede justo sin embargo sin embargo pues antes de continuar con el duplicado pues yo ya tengo como una idea que es lo que quiero hacer entonces la idea es que ustedes también puedan medirlo shift d en el otro hacia el otro costado yo creería que funcionaría bien vamos a mirar si ajustando bien la posición de esto nos quedaría bien simétrico entonces pienso que con este tipo de tablitas nos podríamos ir pero no sin antes darle un poquito más de de ruido es decir miren que las tablas tienen como unas curvas tienen como mal corte entonces podríamos entrar acá al modo edición presionar control r y poner una subdivisión y ya empezar a jugar con la transformación de estos elementos entonces yo podría tocar este y moverlo un poquito hacia abajo este pues tocarlo y moverlo un poquito hacia el frente y empezar como a deformar nuestras tablitas o incluso se pueden ir a la vista superior en el modo alambre y utilizar la herramienta aquí de mover para que ustedes a través de los vertex puedan de pronto darle esa naturalidad al corte de la tablita ¿cierto? bien esto es más o menos lo que lo que uno planea como a la hora de modelar por ejemplo en este sentido también que sea más cóncava convexa y ahí está entonces ahora sí las voy a duplicar shift d x y voy a poner esta acá si no quiero que quede igual a la otra pues podría variar el sentido en este caso lo voy a decir rotar en z para que lo de atrás quede adelante y viceversa ¿cierto? incluso pues vuelvo y juega simplemente selecciono las áreas internas la voy a bajar más derecha voy a poner este más por acá y listo vamos a duplicar nuevamente esta shift d perdón shift d x y nos vamos a top entramos en vertex y empezamos como a cambiar esto bien esas son digamos como como las formas de utilizar esta herramienta de box modeling hay muchas formas de modelar pero básicamente yo quiero en estos videos ir como en orden de de los procesos que habitualmente se utiliza ya si todas tres realmente no cumplen el espacio pues ustedes podrían seleccionarlas utilizar la herramienta escalar y escalarlas de tal manera que ellas cubran el espacio que necesitamos y así pues ya la tendríamos importantísimo que esos elementos al tener digamos el registro aquí en escala pues que esa escala esté acoplada como si fuera su escala natural que no haya un registro diciéndome que en realidad el tamaño original es otro recuerden que uno es el valor neutral en escala que debe tener uno peto pero si nosotros lo hemos alterado con la herramienta escalar esos valores varían y eso puede ser un problema a la hora de animar o aplicar alguna deformación entonces en ese caso yo necesito que la escala el software entienda que este es el tamaño original de la figura que no haya un registro diciéndome que no para eso presiono control a y le digo vamos a aplicar la escala de esa manera pues ya la escala se asimila como si fuera su escala nativa es importante como irnos acostumbrando a evaluar las figuras de esta manera bien si queremos unir estas tres piezas básicamente lo que tenemos que hacer primero que todo es simular la siguiente tablita que va a estar bloqueada por esta columna entonces para eso pues vamos a a crear una nueva copia chipd voy a darle aquí x y la voy a poner ahí lo que voy a tratar de hacer cosa que no lo planeé lo suficientemente bien es que esta tabla o por lo menos esta tablita quede en toda la mitad entonces si va a ser importantísimo que a la hora de escalarlo cierto más o menos puede ser lo voy a mover y escalar de tal manera que me coincida el centro de esta siguiente tablita con los demás para que podamos hacer un apply perdón un array para que nos dé esto una vez como acabo de dar escala control a y voy a registrar esa escala bien si ustedes por ejemplo entran en el modo edición y mueven los vertex en este caso voy a presionar modo alambre para que con la región me seleccione todo miren que el hecho de haber entrado en el modo edición y ajustado el tamaño de toda la pieza solamente con el desplazamiento de los vertex eso no significa que vario la escala miren que la escala está en 1 entonces cuando ustedes quieran hacer una escala que no afecte el valor numérico que representa la escala pues seleccionan todos los vertex en el modo edición escala y miren que al salir del modo edición el sigue esclareciendo que el valor está bien listo entonces es un truco ahí adicional bueno esta tablita la voy a pulir un poco acá aquí está y listo me voy con esto que voy a hacer voy a hacer una réplica de todos estos elementos vamos a ver como nos encaja esto de manera adecuada recuerden que para unir estas piezas lo único que tenemos que hacer es dejar la selección miren que cuando yo selecciono un objeto se pone de color naranjado pero si voy sumando ese naranjado claro se va desplazando el último que deje seleccionado es el objeto activo los demás son como fantasmas que lo siguen de hecho aquí se representa igual o sea que el que manda es este cuando yo presione control j debo tener el puntero en la vista control j el que se va a mantener es el último entonces miren que esto realmente me conservo el nombre le voy a poner aquí tablas ahí está ya tendría este bloque entonces le voy a decir a este elemento que me haga un array vamos a decirle aquí array en este caso le voy a decir que lo haga en negativo cierto mirenlo ahí está aquí realmente no va a encajar muy bien porque la distancia es mayor en este sentido que en el otro pero nosotros podríamos ajustar estas columnas recuerden que para poder editarlas ya que están colapsadas tendríamos que seleccionar el modo de edición control l aquí la voy a mover y la voy a ajustar aquí cierto esta todavía no sé dónde va pero básicamente la voy a ir ajustando más adelante y vamos a crear una tercera entonces aquí le decimos tres ahí está ahora sí sé dónde va entro en el modo de edición toco un vertex presiono control l y lo muevo desde aquí o con la tecla g bien incluso podría determinar un poco más de espacio para estas ya que digamos que las tablas me están condicionando para tener un espacio más grande pero con estas es mucho más fácil desplazarlas entonces ahí tendríamos nuestra primera estructura ya al tener esta estructura podríamos aplicar otro array vamos a darle array segundo array queda en la parte de abajo este orden se puede invertir pero lo que voy a hacer en este caso no es seguirle el juego a esto voy a dejar el 0 en x el factor le voy a decir que ahora lo ponga en y y miren que de esta manera tendríamos la réplica hacia el otro lado el gran problema está en que como es un array no lo hace en espejo entonces lo que tenemos que hacer efectivamente es en lugar de utilizar un array vamos a usar un espejo el problema del espejo es que se va a ejecutar donde está el punto de origen entonces para hoy en este momento quisiera que todos además de estar muy claros con la forma de mover el punto de origen también tenemos un comando un poco extraño que es presionar control punto al darle control punto se habilita en la pantalla de hecho voy a apagar acá se habilita en pantalla esto lo voy a anular para anular igual control punto entonces miren control punto significa que cuando ustedes presionen G lo que están moviendo ya es el punto de origen manualmente no como lo hacíamos anteriormente que era condicionarlo a que se fuera al objeto o se fuera al centro de la escena entonces de esta manera al tener el punto de origen ahí cuando yo venga a añadir un modificador como mirror básicamente va a utilizar este punto para el duplicado recuerden que aquí lo necesito hacer en Y y ahí lo tendría ¿cierto? obviamente hay que apagar el X porque si no vamos a tener como esa inconsistencia mirenlo ahí está bien como estas columnas las ajusté y estas no pues vamos a desaparecer estas recuerden control punto lo deben apagar y simplemente vamos a mover aquí voy a moverlo un poco en X que están un poco desfasadas démoslo ahí y luego lo voy a duplicar Shift D en este caso en Y y las voy a poner ahí ahí tendríamos nuestra primera etapa de plataforma recreando esta partecita de la plataforma ahora lo que voy a hacer es crear digamos como una especie de rampa acá abajo miremosla aquí esta rampa que cae entonces lo que voy a hacer para eso incluso si ustedes quieren complementar más como como la precisión de este modelo pues ya deberían ajustar como estas partes estas intersecciones pero por el momento no me voy a estresar con esa parte bien si quieren poner algunas tablitas de soporte también lo podrían hacer con el cursor es decir yo podría crear aquí Shift y clic derecho ahí se me va a poner el puntero voy a presionar Shift A y voy a crear este objeto una vez ahí pues voy a escalarlo en este sentido cierto luego pues también lo voy a escalar en Z y finalmente pues lo voy a ampliar un poco en X ya pues nosotros determinaremos que tanto lo queremos manipular ahí está esta tablita bien de hecho pues si la quieren rotar pues pueden presionar R Y para que quede ahí si lo quieren hacer con mucho mayor precisión al ubicar se pueden ir a una vista right con la tecla 3 e incluso pues pueden tener esta herramienta activada que les permite de pronto con mayor precisión determinar el eje en el que la quieren mover pero ya es un asunto más como de sumarle elementos yo voy a crear unos cuantos Shift D en este caso los voy a ir desplazando en esta dirección digamos que para que se se vean un poquito más naturales los voy a ir girando Shift D X ahí está lo voy a rotar este lo voy a bajar más derecho y Shift D X también además de rotar los puedo bajar unos más arriba otros mucho más abajo y así sucesivamente bien estas tres tablitas o cuatro pues también las podemos duplicar en el otro sentido Shift D cierto anulo lo voy a girar miren que ahí lo estoy girando en X y le voy a decir que se haga exactamente a 90 grados puede ser por ahí en vista superior pues lo puedo ubicar mucho más fácil y puedo corroborar en vista front que si estén tocando las paredes de nuestros elementos puede ser ahí ahí está vamos a mover este aquí vamos a poner este por acá listo ahí tenemos pues básicamente este este digamos como este enfoque vamos a ver si nos funciona una técnica aquí voy a tratar de coger todas estas tablitas y combinarlas en una sola con la tecla J ojo estos no van este sí control J perdón una vez ahí pues le voy a decir a esto que se me mueva el pivote más o menos acá entonces voy a presionar control punto me voy a ir a superior y con mi tecla G lo voy a poner más o menos aquí puede ser entonces cuando ya el pivote está ahí pues voy a aislar para que ustedes vean el efecto vamos a ver si este método de duplicado rápido nos da control punto para apagar la manipulación del punto de origen y le voy a decir aquí que me haga un mirror pero en esta ocasión en dos ejes ya lo hizo en X ahora hágalo también en Y miren que ahí estaría el duplicado sin embargo si se ve como caótico entonces la otra técnica que podemos generar es utilizar la herramienta rotar y duplicarlo cierto entonces en este caso pues voy a presionar shift D R Z y lo voy a duplicar de esta manera ya en vista top después de salir del modo aislado me voy a top ya yo lo puedo encajar mejor entonces ahí tendríamos básicamente esto ahí está recuerden que nosotros tenemos un método para invertir los objetos es decir no es muy muy interesante porque nos puede invertir las normales pero el tema de las normales todavía no lo hemos alterado no lo hemos visto las normales es una herramienta que nos va a mostrar la orientación de los objetos donde está aquí donde básicamente entramos en las opciones del viewport overlays le decimos face orientation y cuando un objeto se duplica en espejo no con el modificador mirror sino con la técnica que hacíamos en el ejercicio de la botella que era por ejemplo S de escalar luego Z el eje en el que quería escalar y luego le decíamos pon esa escala en negativo entonces menos 1 entonces muchas veces cuando aplicamos este método las normales quedan invertidas y que son las normales las caras que el software no está perdón está diseñado para ver pero miren que las caras de adentro son rojas eso significa que esas caras en algún momento nos van a traer digamos conflictos a la hora de aplicar un material o hacer un renderizado entonces para que ustedes puedan monitorear que su proceso de trabajo va bien pues deben en este momento verificar la orientación de las caras lo voy a decir aquí apagar y ya ahí voy a tener mis tablitas bueno miren que por allá quedó una como muy elevada entonces vamos a darle mucho más abajo para que se vean desde este año bien continuando con esto entonces vamos a darle aquí a la construcción de la rampa bueno incluso nosotros podríamos podríamos extender un poco más este trabajo es decir yo podría seleccionar esta parte cierto y moverla hacia adelante sobre todo estas columnas pero en este caso vamos a hacer una rampa en este punto entonces lo que vamos a hacer es extraernos tres tablitas de estas o cuatro para que podamos inclinarlas entonces entramos en el modo edición aquí están las originales cierto podríamos incluso decirle de una vez shift D en Y llevarlo a este punto cierto y una vez ahí pues le borramos los array no necesitamos ese array entonces cuando ya tenemos esta pieza generada en este punto podríamos utilizar nuestra herramienta de control punto para decirle a ese pivote que se ubique más o menos por aquí donde ustedes quieren que se articule como si hubiese una bisagra o una articulación ahí control punto para apagar y luego utilizamos la herramienta rotar R y X y miren que de esta manera ustedes ya pueden determinar que tan inclinado está eso normalmente creo que una inclinación de 20 o 15 grados estaría bien ahí está más o menos ya con lo mismo en este momento si ustedes quieren duplicarlo para hacer mucho más grande este escenario pues shift D en este caso en Y le decimos a esa orientación miren que le sumé 15 grados lo normal era 360 lo dejo aquí y efectivamente lo ubico voy a utilizar esta vista entonces ahí tendríamos básicamente esta partecita de la inclinación bien si nosotros ya necesitamos digamos algún fragmento adicional del escenario podríamos pues utilizar digamos como una copia de lo que ya tenemos ahora voy a copiar toda esta parte cierto miren shift D a copiar todo este fragmento pero lo voy a hacer bien en este caso lo voy a desplazar solo en X entonces shift D perdón en Y y lo voy a poner más o menos por aquí podría ser bueno una vez tengamos esto pues podemos combinar todo esto de una vez con control J antes de combinar pues aplicamos los 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 modificadores de array y ahora si combinemos todas las piezas todo este modelado pues control J y esto es lo que tenemos un duplicado de todo el escenario que nos sobra que nos sobra aquí pues nos sobran varias cosas por ejemplo la distancia que tienen estas tablas con relación a las otras entonces yo podría en este caso entrar en el modo editar irme a una vista superior y con shift Z ponerlo en alambre porque si no presiono shift Z a la hora de hacer esta región de selección no voy a incluir los elementos de abajo mirenlos ahí en cambio si presiono shift Z para ver en alambre y hago una región de selección pues si voy a incluirlo de abajo lo que si no necesito en este caso es mover la columna entonces debo hacer esa selección un poquito más precisa entonces voy a seleccionar estos de aquí voy a quitar esa de la columna con control y ahora si me voy a ir con tranquilidad y shift hacia este los voy a mover un poco hacia acá cierto estas y estas las voy a recomponer ahí están bien de aquí no me interesan estas tablitas entonces una vez más miren que por aquí está como repetido toda la información entonces selecciono unos cuantos vertex control L para que él entienda que son todos esos fragmentos y le doy suprimir a esas caras miren ahí está lo que realmente hice fue tocar algunos vertex de estas tablas que sobraban por ejemplo ahí voy a seleccionar estos control L miren que se extiende la selección ahora me faltaron estas toco un vertex y control L le doy suprimir face de esta manera tendríamos la tablita incluso creo que esta también se puede ir control L suprimir face ahí estaría bien bueno aquí voy a recomponer esta tablita le voy a decir en modo editar voy a seleccionar toda la pieza y la voy a girar en este caso en Z para que esta parte que está insinuando la abertura pues nos permita generar esto este ensamble recuerden chip Z para ver el modo alambre selecciono esos vertex y los puedo recomponer ahí incluso si aquí vamos a poner una columna pues lo mismo hubiésemos dejado esta parte ahí así cierto y más bien nos concentramos en ajustarle esa misma curvatura a estos tres o seis perdón nueve vertex miren ahí está aquí no estoy arriesgando hacer una región y no poder seleccionarlo todo porque no los tengo en modo alambre pero pues hay que tener mucho cuidado con eso de no llegar a cometer este error miren ahí hice una región pero solo están seleccionados los de arriba pues tienen que ver en pantalla pues una vez generado esto ya tenemos la posibilidad de hacer esto algo pasa con estas columnas no sé si ya lo notaron y es que al colapsar todo esto en una misma figura pues tal vez no entramos en la opción de activar la opción de normal miren que las columnas se ven suaves pero muy suaves entonces le activo ahí le puedo dar un poquito más de grados para que no me genere ningún pliegue y ahí si ya podría robarme en este caso una sola columna aunque yo sé que por aquí tengo columnas separadas quiero mostrarles este control l y si presiono p puedo separar ese elemento de la selección miren ahí este elemento ya quedó separado de todo esto por lo tanto podría incluso decirle que me ajuste su origen a donde está la geometría y ahora sí pues puedo moverlo más fácilmente recuerden que esta herramienta pues yo la hago de una manera más didáctica activo mover desde aquí para que veamos en pantalla estos elementos pero ustedes tranquilamente se pueden olvidar de ella presionando G y en el caso de nosotros este eje en este caso antes que nada le voy a dar shift D y luego lo voy a desplazar en Y listo una vez ahí pues nosotros vamos a determinar que tan que tan alta va a quedar este elemento yo pienso que está bien porque debe sostener este y este entonces podríamos dejarlo ahí bueno ya yo creo que con esto pues nos queda bastante claro lo que es el tema del array como se copia como se separa un objeto como se cambia el punto de origen que es básicamente la primera etapa que quiero mostrarles en este video en el siguiente video pues vamos a empezar a modelar la parte de la casa para que nosotros con el tema de la casita podamos poner en práctica otras herramientas entonces dejamos hasta ahí y nos vemos en el siguiente video chau